Oh, C, G, Rá, Rá, C, G, G, Bardo del Ocaso, Altagracia Ya no me importan problemas minúsculos entre bandas contrarias No pertenezco a ninguna, aunque conviví prácticamente con todas Yo vengo de Altagracia, traduzco el lienzo perdido para encontrar camino a casa Yo vengo de Altagracia, traduzco el lienzo perdido reafirmando mi fe en el andar Provengo de mi alta, donde vive mi familia no hace falta decir ya nada Escuela de la alta, echa un vistazo a esta mirada y podrás darte cuenta Cientos de historias enlazadas en la misma colonia del piso Santa Gracia Cada loco con su tema, algunos se levantan para trabajar a otros Huevones que mamá los mantenga, que el rap te quite la venda, que lo comprendas ya Este es el aviso de tu próxima factura, sabes en el kiosco de mi barrio Como tantas otras facturas, son aventuras nocturnas, desmadres y parrandas Entre bancas y escaleras, entre gallos y pollitas, historias de victorias y derrotas Son leyendas que aún se cuentan en esquinas Tocaba el timbre y corría, así me divertía, poco a poco distinguía aquel olor a marihuana Ese sabor a kawama y el dolor que dan las damas cuando dicen al final que siempre no hay en la cama Ese era el drama, que se armara la pachanga, cual pedo tienes, fonte y mi changa Pasan diez de la noche, ya llevo dos encima, me recuerdo improvisando en el barrio Donde pocos me querían, donde surgen amigos, buenas y malas compañías Algunos hoy lastiman por tu amistad que fue último, ahora yo rimo en tarimas Tu traición, el color del dolor y estas mis lágrimas Yo vengo de alta gracia, traduzco el lienzo perdido para encontrar camino a casa Yo vengo de alta gracia, traduzco el lienzo perdido reafirmando mi fe del andar Provengo de mi alta, donde vive mi familia, no hace falta decirle ya nada Escuela de la alta, echa un vistazo a esta mirada y podrás darte cuenta Fue justo allá donde viene el patio de mi guía, cotorreando al estorbo tirando mierda Los tiras, basuras dignas, son asesinos con placa Acá la placa la llevas de rigor, solo con gotas se quita Yo soy de allá, donde las jefas te gritan, después tan solo se amargan De saber con quien andas, se agüitan, aunque en el fondo tienen fe De que su estrella logre brillar algún día, maldito barrio es como un juego de azar Recuerdo allí en el parque dos, tres recias madrizas Algunos se lo merecían, otros sin saberla ni tenerla, te lleva a la bestia Son calles peligrosas, así están las cosas, cuida tu espalda Ya no se pelea por chicas, son drogas y armas, es por la plaza Los polis lo saben, pero tan solo observan Los polis lo saben, pero llegan y tumban Por eso no hay confianza, mueven hilos como plazca Tengo que pagar la fianza y tu familia sin feria Es cosa seria si lo has vivido en carne propia Salir de la fea, pero con una sonrisa Y la promesa en tu mente de no volverla a pisar Con la tristeza en esta frase que Bob Marley insistía Todo gobierno en la paz de la tierra es ilegal Toda ley es ilegal, ley no es justicia En contraste de por tus derechos pelea Levantarte cada día y realizar una odisea Es el instinto de batalla, el reto del sistema No existe un tercer mundo entonces como tú, de primera Puntos de vista del mismo prisma Orgulloso de que seamos una mezcla de razas Algunos arios van de nazis y no saben de Gondwana Supongo es la famosa bendita ignorancia Yo vengo de alta gracia Traduzco el lienzo perdido para encontrar camino a casa Yo vengo de alta gracia Traduzco el lienzo perdido reafirmando mi fe en el andar Provengo de mi alta Donde vive mi familia no hace falta decir ya nada Escuela de la alta Echa un vistazo a esta mirada y podrás darte cuenta Fue con el níquel y el chino Jaciel y Caña en la cancha Fucking selección de fútbol de primera La barra en la grada fumando sin pena Es mi gente, mi banda, gritando ¡Te apestas! Que salga a pies de la banca Gones y celas, confianza Buenos momentos en mi barrio Demostrando destreza Cuyendo habilidad callejera Firmeza en decisiones Convicción, música etérea Cientos de historias enlazadas en la misma colonia Del vicio es alta gracia Cada loco con su tema Algunos se levantan para trabajar A otros huevones que mamá los mantenga Que el rap de quien te la venda Que lo comprendas ya Este es el aviso de tu próxima factura Sabes en el kiosco de mi barrio Como tantas otras fracturas Son aventuras nocturnas Desmadres y parrandas Entre bancas y escaleras Entre gallos y pollitas Historias de victorias y derrotas Son leyendas Que aún se cuentan en esquinas También hay celos y envidias ¿Qué te creías? Tan solo somos espinas En un camino de rosas Mi rap su fragancia Y alta gracia El dolor de mi herida ¿Cómo piensas que terminará esta historia?